Música Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Villafranca se tiñe de rosa para enviar un mensaje esperanzador y positivo a quienes han sufrido la enfermedad, a quienes la están sufriendo y luchan día a día para salir adelante, a sus familiares y también a ti que nos escucha para que te sensibilices y seas de gran apoyo para todos ellos. El año 2020 se está viendo afectado por la pandemia del COVID-19, pero también se están viendo afectados los pacientes de cáncer de mama debido al coláceo asistencial que existe en muchos lugares. Muchos de ellos tienen miedo a acudir a sus citas anuales y a los tratamientos debido al miedo al contagio. Hoy, más que nunca, queremos recordar la gran importancia del seguimiento médico, la consulta y los tratamientos anuales. No lo olvides. ¿Sabía que el cáncer de mama es la enfermedad ontológica más frecuente en la población femenina? Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer, pero ¿sabía que también hay una minoría de hombres que padecen esta enfermedad? Yo soy uno de ellos. ¡Se puede! ¡Siempre fuerte! ¿Sabía que cuanto más precoz es la detención, mayores son las posibilidades de curación? Hoy, más que nunca, te recordamos la gran importancia que tienen las revisiones ginecológicas y periódicas. Aunque no tengan antecedentes, no lo olvides. Acudir a tu cita. ¡Fuerte! ¿Sabéis que la incidencia del cáncer de mama disminuye con un estilo de vida saludable? ¡Haz deporte! Lleva una dieta equilibrada. ¡No fumes! Contigo doy la cara, porque los pacientes de cáncer sois pacientes que necesitáis una gran valentía para hacer frente a cualquier adversidad. Fuerza para enfrentaros a esta dura batalla. Coraje para superar los retos de esta enfermedad. Pacientes con una gran fuerza de voluntad para buscar en vuestro interior aquello por lo que luchar. Que necesitáis nuestro apoyo y saber que no estáis solos, que tenéis alguien con quien contar. Por eso, yo te doy mi apoyo. Tú, apóyalos también. Mucho ánimo en esta lucha. ¡Siempre fuerte! ¿Sabéis que la motivación y mantener un buen estado de ánimo es lo esencial para combatir y vencer el cáncer? Pues sí. Es la llave que hace que el tratamiento funcione mejor. Es por ello que debes hacer que tu ser querido reciba toda la fuerza y el apoyo posible. Las palabras a veces sobran. El poder de un beso, de un abrazo, un silencio compartido o una mirada cómplice puede servir de combustible para recordarte sus ganas de vivir. Tu ser querido con cáncer te necesita. Ayúdalo todo lo que pueda. Conversa con él y ella. Ayúdale a cocinar, a limpiar y a hacer la compra. Y si ves que tú y tu familia no puedes llegar a todo, acude a la asociación del cáncer y deja que nuestros profesionales te aconsejen, te guíen y cuiden de tus seres queridos. La calidad humana y la confianza es nuestra señal de identidad. El día 19 de octubre es un día para la ilusión, para la esperanza, para viajar por la vida. Tu solidaridad dibuja una sonrisa en todas las personas que padecemos esta enfermedad. Es un compromiso de todos, porque todos ganamos. Hoy por mí, mañana puedes ser tú. Juntos en esta lucha. ¡Súmate al Rosa! No olvides que hay tantas cosas bonitas por las que luchar y seguir aferrándote a la vida. Estoy segura que te va a ayudar a superar tu enfermedad y a volver a tu vida cotidiana. Con más ganas de disfrutarla. Yo doy la cara por ti. La mayoría de los enfermos de cáncer de mama no solo temen la pérdida de pelo o los efectos secundarios de los tratamientos. Temen la pérdida y alejamiento de los amigos. Pero los amigos no se alejan por falta de amor o de cariño, sino que se alejan porque no saben qué decir. Por eso te animo a que no te quedes callado y tengas siempre una palabra de aliento y de cariño para quien más quieras. No te alejes, por favor. Nunca dejes de luchar por lo que quieres. No se trata de cuántas veces te dicen que no ni de cuántas veces te caes. Se trata de cuántas veces te pones de pie y sigues adelante. ¡Ganaremos la batalla! Ánimo y apoyo en esta lucha. El futuro le espera con los brazos abiertos. Saber que se puede. Tu apoyo y compromiso es fundamental para el futuro de muchos pacientes. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Y a que gracias a ello, impulsas la investigación científica, mejoras la calidad de vida de muchos pacientes y pintas su mundo de otro color. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!